vídeo con esto hoy leer porque voy a dar mi opinión sobre la iso y un juego hermoso un soul light hermoso y que ya de una te digo si te gustan los juegos y lo has visto en tiktok en todos lados y todavía estás pensando comprártelo y estás viendo este vídeo cómpratelo papi cómpratelo o mejor opción ve a xbox game pass tranquilamente te compras la suscripción de xbox game para que sale menos que el juego y vas a poder probarlo tranquilamente y luego si ya decides si te lo quieres comprar para tenerlo para siempre etcétera eso ya es cosa tuya pero les digo vale muchísimo la pena es un juego que está increíble es muy bueno es un souls con alma propia no es que simplemente copio de aquí de allá y listo y armó un blog no una bola así de juego y ya y es un souls de esos que pasan desaparecidos no es un muy buen juego amante del soul tienes que jugarlo o sea entonces así como yo puedo recomendar juega te demos un juega te dar souls juega de el del ring juega de seguir o cuando de blog te tengo que recomendar también que juegues la iso speed así como también a amor por 6 que tengo que hacer todavía mi vídeo de opinión que no lo he hecho aunque con amor por 6 me pasó una cosita muy importante que capaz no lo recomiendo para todos pero sólo hablaré en ese vídeo vamos a hablar de la iso y recuerda recuerden spoilers para este vídeo y es hermoso la iso y simplemente hermoso un juego que tiene de todo tiene obviamente sus fallas algunas fallas técnicas más que nada y que algún jefe te puede parecer parecer imposible pero ahí voy con algo que mucha gente le ha reclamado este juego que este juego supuestamente es injusto y yo ya habiendo tenido más de 40 horas ya estando en new game más no es injusto es estratégico y es el juego muchas veces te dice esa no es la forma esa no es la forma en la que tienes que venir a pelear cuando vas por ejemplo contra una marioneta y en vez de ponerte un arma eléctrica te pones una de juego por darte un ejemplo las armas eléctricas le hacen mucho más daño a las marionetas para que tengan eso como ejemplo y es que es la verdad el juego es estratégico y y si hay jefes que son muy 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 complicados y que me han llevado horas pero cuando le pongo cabeza y estratégicamente como en todos los demás souls como en el den ring como dar souls como en sé quiero lo terminas pasando no es imposible y miren que ahora ahora con el parche hace unos dos o tres días los nerfearon más que todos los del principio si no estiman al rey marioneta a simon un poquito ya no me acuerdo a alguien más lo nerfearon pero por ejemplo el rey de las marionetas antes de tener mira yo lo vencí y si es un jefe complicado pero es hermoso es hermoso y eso es lo que voy a ir en algo que me encantó este juego la ambientación la ambientación es cada punto lugar es hermoso sea que sea una mansión como la que va antes del rey las marionetas que es todo bello precioso lindo o no sé por ejemplo antes de ir contra los hermanos de los conejos esto todo está feo destruido pero es una ambientación acorde a lo que tienes que ir es y es lindo cada detalle está bien cuidado cada zona no es que hicieron una zona hermosa y la otra se ve toda pixel a no todo está bien hecho hermoso que sea lineal he oído mucha gente que lo criticaba y yo también lo criticaba antes jugar porque decían lo que el juego es medio lineal y yo pero que bajón que tal no lo lineal le da también esa hermosura no es que completamente lineal misiones secundarias por las cuales vas a tener que volver a ciertas zonas hablar con algún personaje hacer ciertas cositas entregarle algo muy misiones muy 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 secundarias pero el juego te da cierta libertad eso sí para seguir avanzando en la historia es totalmente lineal pero de cuenta también te va dando esa ese contexto de y es muy bonito a mí me gustó mucho sinceramente más bien le suma no le resta como estuve a algunas personas que estuve viendo que le restaba eso sinceramente me encantó todo lo que es la ambientación alguna que otra que no me gustó menos o que se repetía capaz más que todas las zonas pegados y que estuviera todo destruido por ejemplo antes de ir contra el monstruo del pantano no es una zona que me llamará mucho la atención sinceramente de resto es hermoso todo que por cierto creo que hablando de eso de la parte de de cómo se llama devolver el juego hay una zona ahí mismo donde vas a tener que volver mucho después por lo cual tiene esa cierta digamos opción de poder elegir qué hacer fuera de eso el personaje pinocho está bien está muy bien si la baja que pasa un poco a mí me gusta personalizar los personajes la baja un poco pero te dan la opción de ponerle ponerle un atuendo poner la máscara una cabeza de un furro o sea que puede ser literalmente un furro o sea te pones un yo me guste mucho tiempo lo que era la cabeza de burro pero te da la opción de personalizar tu personaje en ese aspecto y la verdad está muy bien los atuendo están muy bonitos me gustaron bastante y luego tenemos lo que serían las bills y el personaje en sí lo del brazo es una mecánica que me encantó me encantó tienes diferentes opciones para jugar según tu estilo de juego tienes escudo tienes fuego tienes electricidad tienes armas para acercarte bueno un brazo para acercarte tiene un brazo que parece un cañón la verdad está muy bueno está muy bueno ya dependiendo cuál elijas es para este estilo de juego y te da varias opciones lo cual me gusta mucho lo puedes mejorar además lo que más me encantó de toda la parte de armas y armado es la parte de ensamblar armas que ojalá ojalá miyasaki meta eso en algún soul o sea estaría muy bien aunque creo que eso es algo de este juego no sé cómo lo metería miyasaki pero conociendo miyasaki haría una cuestión increíble pero eso de ensamblar armas de quitar la empuñadura quitar el filo a otra arma y ponérsela y mezclarla es muy interesante porque también te da la opción de que pasa mucho los souls conseguiste no sé un espadón y eres jugador de destreza no puedo usar ese espadón por muy lindo que se vea acá pasa lo contrario acá puedes ver algún arma de estilo espadón y le cambia el filo y le pones la empuñadura algo de estresa o viceversa no sé eres de motricidad ves un arma buena de destreza y agarró la empuñadura motricidad y se la pones a esa arma o haces la mezcla que tú quieres la verdad está muy bien siempre teniendo una coherencia con el juego y viendo obviamente le va a bajar el daño le va a bajar capaz la defensa etcétera el peso eso lo va viendo el juego y tiene su coherencia que está muy bien no es que simplemente pones un espadón y una arma de destreza y el arma va a ser así rapidísimo no es tiene su coherencia de que va a ir a una cierta velocidad más o menos pero tampoco nada que va a estar rotísimo las armas de jefe están muy buenas esas no se pueden ensamblar me parece lógico creo que ahí sí estaría muy roto si pudieras desamblar cada arma de jefe porque habría de unos habrían unas armas totalmente rotas y luego en cuanto a los personajes cada uno tiene su desarrollo va a odiar algunos más algunos menos a mí me encantaron en la viejita está muy bien me parece que un desarrollo de personaje muy bueno que la viejita nunca se mueve se mueve para que no me acuerdo si era antonio el nombre no me acuerdo ahorita el nombre de la verdad este jepe todo bueno te da sus sorpresas benigni es un personaje muy interesante y que te ayuda mucho y que al oír un poco su historia es un poco triste un poco bastante hay otros personajes que vas a odiar ahí no voy a dar mucho spoiler de eso otros personajes los cuales puedes llegar a traicionar y que iba un poquito la parte que me gustó en este juego que pensé que iba a ser un poco inútil sinceramente que era la parte de decisión que hasta ahora se sabe que hay tres finales del juego y la parte de decisión es muy importante porque capaz en algún momento traicionas a un personaje causas la muerte de otro ayudas a otro vas a tener que tomar decisiones difíciles ahí voy voy a tratar de no dar mucho spoiler de esto pero es que todo del juego está muy bien encaminado para que no es sólo un buen souls es un excelente souls un juego que te atrapa que yo pensé sinceramente bueno mejor este juego en stream lo voy a dejar por la mitad porque va a ser cualquier cosa va a ser un software y demás y la verdad es que no la verdad me encantó voy a repetirlo voy a hacer el new game más además de eso también quiero hacerme diferentes retos en partida o sea en stream y un jefe injusto injusto como tal como tal no conseguí simplemente al vencerlo o cuando ya me di cuenta que era lo que tenía que hacer me di cuenta que era simplemente que yo tenía que mejorar yo y es el mismo sentimiento que me da que me dio en sí cuando jugué el den ring por primera vez cuando voy dar suel por primera vez cuando jugué de monstruo por primera vez séquiro y así sucesivamente qué es lo que hace un buen sol ese reto de que sabes que tú tienes que mejorar y que el otro te está diciendo eres mi perra y te voy a joder y te va a matar y voy a barrer el piso contigo y efectivamente lo terminan haciendo y pero luego tú barras el piso con él una vez y dice si bien te mate y ahora quieres volver a enfrentarte a él eso es lo bueno de un buen souls y eso lo hace la hizo eso lo hace la hizo de espíritu además de eso cada jefe tiene su apartado de la historia que está muy bien todavía me tengo que pasar el nivel más con bueno los jefes hablan especialmente las marionetas y no se les de cifra que dicen y en el new game más si se ve que dicen y la verdad eso te puede ayudar un poquito más con la historia que es otro punto a favor de este juego que la historia sigue avanzando no solamente en lo que día principal sino en el new game más plus y así es increíble aquí tengo mi libreta con los puntos de siempre hay que hablar para que no se me pase nada y hablé del personaje de la vela el brazo del ambiente en salvar armas las paulas que son las habilidades del arma personajes objetos son los enemigos mini jefes bueno importantes no lo había dicho los mini jefes los mini jefes también son muy buenos hay uno que me estresaron como los payasos dios mío que mini jefes tan estresante a mí me estresaban pero era porque no descifraba los ataques no son complicados pero que me estresaban además no me gustan los payasos pero también los mini jefes son muy buenos son ese digamos ese preview al jefe normalmente son como una preview te están preparando para el jefe y la zona en general te está preparando para el jefe es muy buen show obviamente tiene sus parecidos con sekiro con blood burn tiene sus detalles sus parecidos obviamente esto ya es un género los souls y ahora este juego simplemente agarró cosas muy buenas y las modificó a su manera otras capas la les tiene una buena copia muy digamos la copia muy copia pero que al final hacen un muy buen souls muy lindo muy hermoso y que personalmente a mí me encantó y que también tiene su toque distintivo y algo que quiero recalcar el juego no es injusto aunque ya me nerfearon al rey de las marionetas que gracias a dios yo lo pasé cuando no tenía el nerf este ahora como que tiene menos vida no sé cómo es no me vi bien el parche pero sí sé que lo nerfearon al igual que otros dos jefes y no estiman pero la verdad es muy buen souls un excelente juego y que yo creo que como mínimo merece que sea nominado algo ti si eres fan de los souls like juega lo juega lo no vas a desperdiciar lo lo puedes jugar en exmo game pass tranquilamente sin gastarte los 50 60 dólares que cueste el juego puede estar en claramente jugarlo en exmo game pass tranquilamente si eres de pc sino si estás en play bueno te toca caching caching sin más es un excelente souls y les dejo los extremos subidos en mi canal de streams que ir a su todos los directos que hago en el youtube morado si más muchachos pero que les haya gustado mi opinión déjenme también abajo en su opinión cada uno tiene la libertad de opinar lo que quiera lo puede dejar en los comentarios y podemos hacer una pequeña discusión sobre el juego sin más la iso speed juegasos 100% recomendado y los espero en los tutoriales like 2 p que voy a estar haciendo en este canal y así que los espero en el siguiente vídeo rey de las marionetas increíbles la cinemática la pelea todo te amo te amo te amo te amo te amo guau no le eres el de arriba que es literal es el meme marico marico agus es el mejor jefe de este puto juego hasta ahora no sé si hay algo mejor que esto es o sea es exquisito este este solo es increíble o o sea lo amo es goti para mí para mí es el goti este año yo